Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Detenido por estafa. El hombre es acusado de entregar en anticrético por 27 mil dólares una casa que no le pertenecía. Otras víctimas también lo reconocieron. Seis detenidos en Oruro. Son acusados de atracar en una inmobiliaria de Santa Cruz el mes pasado donde golpearon a una mujer. Tres de los aprendidos son colombianos. Robo en una empresa. Delincuentes se llevaron computadoras y garrafas esta madrugada. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad. Dan por esclarecido el asesinato. La policía detuvo a tres de los cuatro acusados de quitarle la vida a un joven en Guarayos. Sigue prófugo el dueño de la hacienda. Dos accidentes anoche. Una joven fue atropellada por un minibus en la zona del Cambódromo y un motociclista chocó contra la acera de la avenida Tres Pasos al Frente. Suspenden el paro en Chile. El transporte pesado cuantifica las pérdidas por los diez días de bloqueo en la aduana. Aún hay cientos de camiones varados en la frontera. Vacunación contra la influenza. Él se desconvoca a los grupos de riesgo para aplicarles la dosis. Hoy inmunizaron a las personas que padecen lupus. Apoyo a los productores. El presidente Evo Morales inauguró una planta procesadora de semillas en Montero. La inversión fue de 45 millones de bolivianos. Más decisiones polémicas. Donald Trump pidió a la Corte Suprema que readmita su medida de prohibir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. Todo listo en Cardiff. Hoy se conocerá al campeón de la Champions League. Real Madrid y Juventus se enfrentarán a partir de las 14.45.